Hola, mi nombre es Fanny Margarita Lemos, soy la coordinadora de la escuela Carlos Obando Velasco, sede de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Mi institución, Marco Fidel Suárez, tiene cuatro sedes. La más pequeñita es la Carlos Obando porque tiene apenas 311 estudiantes que se manejan desde preescolar hasta el grado quinto. Recibimos en nuestra institución niños de todas las clases sociales, niños con diferentes capacidades intelectuales, niños con necesidades educativas especiales, niños con problemas de aprendizaje, con serios problemas de aprendizaje. Por ejemplo, en la sede Carlos Obando nosotros tenemos niños con síndrome de Down, niños con discapacidad visual total, niños con autismo, autismo Asperger. En fin, cuando recibimos estos niños, los recibimos para darles la posibilidad de participar en la vida colectiva y de socializarse mejor. Para las maestras ha sido un poco difícil trabajar con este tipo de personitas porque no tenemos la capacidad o la preparación suficiente para poderlos manejar desde todos los ámbitos. Sin embargo, hacemos los esfuerzos necesarios para proporcionarles a cada uno de ellos los procesos necesarios para su aprendizaje de acuerdo a sus capacidades. Desde que la UAI intervino nuestra sede, se han podido perfilar cambios notorios en las aptitudes y actitudes de las docentes y de las directivas. Hay una mayor apertura al cambio, hay una mayor apertura a los nuevos aprendizajes. Nosotros en nuestro proyecto educativo institucional decimos que somos una institución inclusiva, pero lo pudimos hacer realidad a través del apoyo y de las ayudas psicopedagógicas que la UAI nos ha prestado a lo largo de estos años. ¿Cómo se traducen en la realidad estas ayudas? A través de las conferencias a padres de familia, a las maestras, inclusive a los mismos niños. A través de la atención personalizada a los niños. A través de las charlas personales con los docentes frente a las dificultades que se presentan en la cotidianidad. También lo podemos vislumbrar a través de la herramienta integrada, la evaluación institucional, el plan de acción, el plan de mejoramiento. En todos estos aspectos hay alguna parte que tiene que ver puntualmente con el trabajo que realiza la UAI. Desde mi experiencia yo me atrevería a invitar a todas las comunidades educativas a que le abran las puertas a este programa de la Secretaría de Educación. Programa inclusivo y de apertura donde tanto docentes, padres de familia y estudiantes aprendemos día a día a ser mejores personas, a convivir los unos con los otros y a hacer país.